Yo te extrañaré, te lo ponen seguro Fueron tan buenos y bellos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca sueltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así Él lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo ponen seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es tu La vida es tu Puedes para decirte en un momento Nada te alejiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca sueltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Muchas gracias